La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el pueblo estaba expectante, todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos, bajo el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta final que acaba con todo el tiempo de Navidad y que nos prepara el tiempo ordinario a la predicación normal de Jesús, a conocerle a Él en lo que hace y en lo que enseña, en lo que veremos los próximos domingos. Pero hoy vemos esta fiesta, bautismo de Jesús. A la gente acostumbrada a los bautismos de niños, parece que esto sea como la continuación, pues si Jesús ha nacido hay que bautizarlo. Y lo tenemos niño todavía en el pesebre, pues nada que ver con eso. Jesús ya tiene los 30 años, y esa edad era una edad especial. A partir de los 30 años se podía ser maestro en Israel, se podía ser rabino, o sea rabí. Y es por eso que Jesús tiene al menos 30 años cuando empieza a predicar. Y una de las primeras cosas es este bautismo de Jesús. Juan Bautista bautizaba, anunciaba que venía el Mesías, que estaba a punto de llegar, la anuncia a la gente y la gente hace un bautismo de conversión. No es nuestro bautismo, no es el bautismo cristiano. Era un bautismo de preparación. Un bautismo donde se confesaban los pecados públicamente. No todos, los que cada uno consideraba más graves. Y se hacía bautizar por Juan, como pidiendo a Dios ser purificado para estar preparado. A Dios que viene. Bueno, y mientras se está haciendo esto se presenta a Jesús. Claro, Jesús, ¿cómo va a ser bautizado? Si no necesita ningún bautismo, si Él es el santo. Es el Hijo de Dios. Pero Dios quiere mostrar su potencia y quién es Jesús ante el pueblo y ante Juan. Y no solo eso, sino que quiere hacer una transformación de ese bautismo de Juan. ¿Cómo? Pues primero dejándose bautizar. Pero si tú no te has de bautizar, eres tú que me has de bautizar a mí, dirá Juan. Tú deja que se hagan las cosas. Bueno, a regañadientes, Juan bautiza a Jesús. Y se oye esa voz del Padre. Es curioso porque la voz del Padre en todo el Nuevo Testamento se oye un par de veces solo. Y para decir que, que este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Y allí en la transfiguración, este es mi Hijo. Escuchadle. ¿Queréis escuchar la voz de Dios? Escuchemos a Cristo. Él es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Antes, pues del Evangelio, dimos palabra del Señor. O sea, palabra de Dios. Es Cristo. Pues bien, por una parte, reconocer que nosotros no somos una cosa rara, sino que somos de Cristo. Claro que para el mundo de hoy eso es una cosa rara. Ser de Cristo no es normal. La gente es de muchas cosas y antes era de cualquier partido político, de cualquier equipo, de cualquier deporte, antes que ser de Cristo. Pero eso es lo que somos llamados, a ser de Cristo. El hombre que cae en el pecado desde el inicio solo tiene un Redentor posible y es Cristo, el Hijo de Dios. Uy, es que esto va contra la libertad. Precisamente eso es la libertad. Poder escoger el bien a Cristo o escoger el mal. O es que yo no hago mal, es que lo mío no es el mal. Mira, lo que te deja de Dios es el mal. Lo que te acerca a Dios es el bien. Todo aquello que te aleje de la verdad y del bien y de la auténtica santidad, eso es el mal. Ahí mi libertad, tu libertad está en escoger el bien. Cuando libremente escoges el mal, te transformas en esclavo del mal. Oye, entonces, yo quiero ser libre, hacer lo que me dé la gana. Que eso no es la libertad. Que eso es precisamente el mal, hacer lo que te dé la gana. El bien, o sea, la auténtica libertad está en el buscar el bien y hacerlo. Buscar la santidad y hacer, llevarla a cabo. El mal está en hacer lo que te da la gana, porque te da la gana, siguiendo al diablo al que no ves, pero en el que crees sin darte cuenta. Y que muchas veces lo confundes contigo mismo. Bueno, Jesús se hace bautizar, porque, si él no lo necesita. Los padres de la iglesia lo acertarán muy bien y nos dirán el por qué. Primero, para que Dios, el Padre, se manifieste. Se manifieste ante quién? Ante Juan y ante sus discípulos. Aquel que esperaba y ser el Mesías es este, Jesús. Segundo, porque Jesús hace una cosa muy curiosa. Y es que en el bautismo hace un signo, o sea, así lo explican los padres de la iglesia, que es, en vez de él lavarse por el agua, es él el que lava el agua. A partir de ese momento, todos los que se bauticen en Cristo, ellos son lavados no por el agua, sino por Cristo mismo. Cristo, que asume los pecados de toda la humanidad, y que su vida será enseñarnos el camino para superar el pecado, para llegar a la gracia. Y morirá, dará su vida expresamente por cada uno de nosotros, para el perdón de los pecados, asumiendo él en su pasión y su cruz, el peso de nuestros pecados, el castigo que merecen nuestros pecados. Por eso somos redimidos, porque él nos puede salvar de los pecados, pagando él por cada uno de nosotros. Este bautismo, que no es nuestro bautismo, pero sí que nos recuerda nuestro bautismo. Jesús va preparando nuestro bautismo. Este bautismo de Juan es de preparación, el nuestro es de consagración. Es Cristo que nos consagra y nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos suyos. ¿Y qué se nos pide en el bautismo? Dios nos consagra de forma gratuita, eso era el significado de la gracia, porque él quiere. Pero solo nos pide algunas cosas. Primero, la renuncia al pecado, la renuncia al mal, la renuncia al diablo, no una vez, sino en toda nuestra vida. Esa es la lucha del cristiano, el luchar contra el mal, contra el diablo, el luchar contra todo aquello que nos separe de Dios, contra la injusticia, buscando la santidad de vida. A eso exige, eso nos lleva al bautismo. Yo creo que cada vez viene menos gente. La noche de Pascua, porque precisamente ese día es cuando renovamos estas cosas y la gente parece que no quiera, no le interesa. Lo parece, no es verdad, pero así. Y segundo, la confesión de la fe. ¿Y cuál es la confesión de la fe? Pues es el credo en que creemos, en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y en la iglesia que Dios nos da, que es santa, aunque sus miembros seamos todos, del primer al último, pecadores. En el sentido que influenciados por el pecado, y que podemos caer en pecado sin darnos casi ni cuenta. Claro que el pecado exige darnos cuenta, pero el gran problema de nuestro mundo es que nos debajamos llevar por todo menos por Dios, y confundimos el mal por bien y el mal y el bien por mal. Eso lo iremos viendo durante este curso, cuando en el Evangelio, como Jesús se lo hace ver a los fariseos, que se creen los buenos y son los malos de la película. Que no nos pase a nosotros, que seamos realmente de Cristo, no del mundo, que seamos, sepamos ver qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que nos dejemos llevar por lo que Cristo nos irá enseñando durante todo el año. Que seamos realmente gente de iglesia, y de iglesia en el sentido fuerte, de esa comunidad que vive con Cristo, que lo ama, que lo sigue. Que medita, celebra sus misterios, celebra la Eucaristía, es alimentada por el cuerpo de Cristo, es perdonada en el sacramento de la penitencia, y que quiere vivir en cristiano, porque quiere vivir como hijo de Dios, para estar con él en la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.